En la ley mismo que nosotros hemos peleado, que hemos ido a la asamblea, que hemos hablado con Gabriela, que hemos hablado con todas las autoridades y que nos han dicho sí, sí, cuando salió la ley dijeron no, 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 esa es la cosa, una especie de aplanadora, 86 votos me parece que tuvo en la asamblea esa ley, que bien leída, porque no es leída por los asambleístas, ustedes saben, pero que bien leída destruye la autonomía de la casa a la cultura. El RUAG es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.